¡Ey! ¿Te acordás que hace tres años la Presidenta lanzó el sistema SUBE? ¿Y que hace dos años y medio empezamos a repartir tarjetas gratis en las estaciones de tren y subte? ¿Y que hace un año incorporamos más líneas de colectivo? ¿Y que hace seis meses seguimos incorporando todavía más líneas y hasta la Presidenta usó la tarjeta? ¡Seguía siendo memoria! ¡Dale! ¿Te acordás hace dos meses y medio cuando te avisamos que si un transporte no tenía SUBE o no le funcionaba, viajabas gratis? ¿Y hace un mes cuando te dijimos que si no tenías tu tarjeta SUBE, perdías los beneficios del subsidio para tus viajes en tren o colectivo? ¡Claro que te acordás! ¿Y que durante todo ese tiempo decían que no iba a funcionar? ¿Y cuando ampliamos la cantidad de lugares, extendimos el horario de atención y te facilitamos el trámite por interna para que la tengas? ¡Ah! ¿Y cuando te dijimos que tenías tiempo de sacarla hasta el 10 de febrero? ¡Ok! ¿Después de avisarte desde hace tanto, ya tenés tu tarjeta? ¡No! ¿Por qué será que los argentinos dejamos todo para último momento? No nos podemos dormir mal. Pero, porque somos un país con buena gente, extendemos el plazo para que saques tu tarjeta hasta el 2 de marzo. Sí, hasta el 2 de marzo. Y este es el último plazo. ¿Entendiste? El último plazo. Enténdelo. Sin tu tarjeta SUBE, te perdés de todos los beneficios. Ah, y después del 2 de marzo, encima, no va a ser más gratuita. Ya entregamos casi 8 millones de tarjetas. Si te seguís durmiendo, vete. Presidencia de la Nación.